... ¡Siii! ¡Sigue, corazón! ¡Siii! ¡Siii! ¡Acabo de ganar la puta lotería! ¡Siii! ¡Canté mierda! ¡Mío, lo voy a poder tener toda la vida! ¿Es un icono? No... Es Rivaldo, Fijo, es Rivaldo ¿Es Rivaldo? No tengo capacidad mental para comprender lo que me acaba de pasar. Si me ven en esta época del año en un video de YouTube, con todo lo que ya vieron antes, ya saben lo que va a pasar. Gracias.